Música Auspicia este programa Comisiones El Rápido Buen viernes, bienvenidos a TDC Noticias. Ha vuelto el sol y hemos regresado a nosotros para darle información. ¿Cómo va? Muy bien, Eduardo. Un saludo para toda la gente que nos está mirando. Como decía, es un viernes con muchas noticias que vamos a ir desarrollando de firmar de toda la región y con la presencia de nuestra compañera Paula Rossi, que no está aquí en el piso, pero va a estar desde el móvil. Vamos a tener esto y mucho más, lógicamente. Este es el inicio de TDC Noticias, que ya empieza con estos títulos. Confirmado, los jubilados no van a cobrar bono al titular del ANSES. Basábil Basso lo confirmó. No habrá bono de fin de año el que se pactó con la CGT. Vamos a compartir el testimonio del secretario de Comunas y Municipios de la Provincia de Santa Fe, Carlos Torres, hablando de las obras en la ciudad de firmar, también de la situación. A nivel nacional en cuanto al presupuesto. Palpitamos el River y Boca con un ex-Boca de la región, Ibar Estafusa. El ex-bobor de Boca nos cuenta qué siente, qué podrá pasar. Julio Ejimán, el diputado provincial, pasó por la ciudad de firmar. Habló de diferentes temas que tienen a nuestra región como protagonistas. Vamos a estar hablando con Paula y con el caso y la historia de la familia de Juan Cruz. Allí estaremos hablando desde Murphy para seguir pidiendo justicia. Fin de semana plagado de actividades en Melincue, desde la Secretaría de Deportes y Turismo. Mario Sochete nos cuenta de qué se va a tratar. Vamos a hablar del vole del club atlético argentino que pasó a semifinales y esta noche juega el primer partido en la Villa Deportiva. Y se viene la muestra de acrobacia en telas. Una buena propuesta del Firmar Fútbol Club. Hoy hablamos con Luciana Rucci y tenemos entradas para regalar. Los chicos de la Escuela Sarmiento tuvieron un día diferente con la música en vivo. No solamente fue en la Escuela Sarmiento, sino en otras escuelas de la ciudad y de la región. Vamos a meternos en una que quizás para los abuelos y las abuelas que estén mirando no será tan buena. Ya se ha confirmado que este bono que pactó la CGT no estará siendo parte del cobro que harán nuestros abuelos. El titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, confirmó que el bono de fin de año que el gobierno pactó con la CGT y además con los empresarios del sector privado y que se hizo extensivo a los trabajadores estatales no se le concederá a los jubilados. De ese modo, Basavilbaso confirmó, en el Congreso lo hizo, lo que ya se venía diciendo por otros medios y también por otros funcionarios. Recordemos que el año pasado un decreto otorgó 750 pesos el año pasado a los pasivos que cobraban menos de 10.000 pesos para compensar lo que era el nuevo coeficiente de la ley de movilidad. Un tácito ajuste a los pasivos. En aquella oportunidad, en el cierre del año, se destacó de manera enfática que el pago acordado era por única vez. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya lo había afirmado a principios de octubre que no estaba en los planes del gobierno la compensación económica para los pasivos. Los jubilados van a ajustar sus ingresos por arriba de la inflación. Había prometido el presidente Macri en esto, es bueno resaltar la frase del presidente, dijo los jubilados van a ajustar ingresos por arriba de la inflación al defender lo que fue la reforma previsional en diciembre del año pasado, cuando la llevó al Congreso y que incluyó también, entre otras cosas, hay que decirle una brutal represión fuera del Congreso. Hoy y en estos días el gobierno oficializó el 7.38% en diciembre, lo que va acumulado en anual es una suba del 28.8%, para los haberes de los jubilados, casi 20 puntos por debajo de la inflación anual, prevista en el 45%, para lo que significa medicamentos, impuestos, y la diaria realmente es un golpe para nuestros abuelos. La medida se formalizó a través de una resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que se publicó en el boletín oficial este viernes, así como el último ajuste del 2018, el haber jubilatorio mínimo pasará a ser de 9.300 pesos, pero la noticia que no es tan buena en este caso, tiene que ver con que no habrá bono para nuestros abuelos. Después de las inauguraciones en las obras que se están llevando adelante aquí en la ciudad de Firmata, en el barrio Fredrickson, con la participación del gobernador, también recogimos diferentes testimonios, como por ejemplo, el de Carlos Torres, ex intendente de Firmata, actualmente secretario de Municipios y Comunas, que se va a referir justamente a las obras que se están llevando a cabo por parte del gobierno provincial, y además va a hacer una crítica a las políticas impulsadas por el gobierno nacional, sobre todo teniendo en cuenta la aprobación del presupuesto 2019. La verdad que, como bien dijo el gobernador, estas son obras que no se ven hoy con tanta intensidad como puede haber sido en otro momento. Momentos de crisis, una inversión tan grande y tan integral, porque es pavimento, luces, cloacas, agua, espacios públicos mejorados, protección contra las inundaciones. La verdad que es un orgullo para nosotros formar parte del Frente Progresista, poder ayudar para que estas obras vengan a la ciudad de Firmata, al barrio, uno de los barrios que más lo necesita, así que esto realmente es una política progresista, y recién decía, charlando con el presidente de la vecinal, no va a ser fácil que en Firmata vuelva a haber una obra tan importante como esta de una sola vez, digamos, así que me parece que los vecinos tienen que valorarla mucho y tienen que defenderla y cuidarla. ¿Cómo viene el 2019? El presupuesto se ha achicado, el gobernador marca que es contracíclico todo lo que hace el Estado Provincial y el gobierno nacional parece que elige lo que quiere el Fondo Monetario, ¿será difícil? Será muy difícil con un presupuesto que busca el equilibrio fiscal de golpe, de un año para otro, me parece que es equivocado intentar hacer un ajuste tan rápido, tan acelerado, sobre todo a costas de la gente, porque se paran las obras públicas, se paran un montón de necesidades y lo estamos viviendo en Santa Fe. ¿Y el transporte ahora? El transporte, la tarifa social de la EPE, hay muchas cosas que la verdad que no se deberían haber tocado porque afectan a los que más lo necesitan, y la antítesis de eso son las políticas anticíclicas del gobierno de la provincia de Santa Fe, y como siempre dice el gobernador, si este pedacito de la República Argentina se pudiera trasladar a toda la República, la verdad que sería una realidad muy distinta, con políticas progresistas, solidarias, con presencia en todos lados, no abandonando a la gente y no ajustando. Y de un tema tan importante desde el punto de vista económico y político como el presupuesto y las obras, a un tema importante que mañana va a paralizar la Argentina, mañana juegan River y Boca, y nosotros elegimos un ex Boca para que nos cuente. Ibar, esta fusa palpita el clásico de mañana. Y en realidad la expectativa, como hincha de Boca que soy, el deseo es obviamente que gane. Si uno se pone a analizar, nosotros venimos de ser punto en este caso, porque si analizamos creo que River está jugando mejor que Boca, pero bueno, en estos clásicos y en un partido verdaderamente tan importante, es poco lo que vale y significa eso. Yo creo que puede ser un clásico similar a lo que vimos el partido anterior, con equivocaciones, porque lógicamente va a haber mucho nerviosismo, con errores, y bueno, el que menos se pueda llegar a equivocar me parece que va a ser el que va a triunfar. Nos estamos fijando que están hablando hace ya más de un mes de este partido y verdaderamente todo eso le llega al jugador. Y el nerviosismo existe a full en este momento y espero que Boca esté de la mejor manera. Lo que analizo del Boca, vamos a decir, 2018 a lo que nosotros éramos en años anteriores, caso a mí que tuve la suerte de ganar Supercopa, Ricopa, que hoy el jugador quizás es muy distinto, quizás de mente es muy distinto, la diferencia es que creo yo, y yo me pongo a charlar a veces con mi ex compañero, jugamos mucho más por la camiseta, o sea, hacíamos valer mucho eso. Hoy quizás hay otros valores, otras cosas, han cambiado todo. No digo que una cosa es mejor que otra, sino que en ese sentido ha cambiado mucho. A mí personalmente no me está gustando como está jugando Boca, pero creo que tiene muchas individualidades que en cualquier momento pueden convertir. Entonces, tengo mucha confianza en Boca. Será un día diferente del de mañana, como también puede ser si al mediodía o por la mañana elige ir a comprar al supermercado del Trampo, ¿es una buena propuesta antes del partido? Exactamente, para el almuerzo o para la picadita previa a lo que será ese gran choque de mañana. Acá vamos a comenzar a repasar las ofertas que pueden encontrar en Supermercados Beltrán, aquí en Firmata en tres direcciones, calle Córdoba, calle San Martín, primero de mayo, pero también en Biquen y en Alcorta pueden acceder a los grandes precios de la firma Supermercados Beltrán. Tres posibilidades para que cada uno con el changuito pueda redondear la mejor compra. En todos sentidos, se le decimos, Supermercados Beltrán. Vamos a ver si está ya preparada Paula, lo habíamos contactado recién en Murphy. Un día también importante para nosotros para seguir dando testimonios desde el sur de la provincia. Vamos a conectar con Paula que está en Murphy y la vamos a recibir. Buen mediodía chicos, no sé si me están recibiendo bien desde allí. Estamos en la casa de los Ibáñez, aquí en Murphy, con Sonia, que es la mamá de Juan Cruz. Juan Cruz fue asesinado en Rosario, en su departamento, en Ceballos al 2100. Y todavía hay un gran pedido de justicia por él para lograr que se llegue a una condena ejemplar, en este caso que conmocionó a todo el sur de la provincia y a todo el país, podríamos decir, allá a fines de junio. Primero agradecerle a Sonia por habernos recibido tan amablemente. Y bueno, vamos a empezar a preguntarle lo que más nos interesa, que tiene que ver con cómo se encuentra la causa, Sonia, en este momento. Bueno, mira, si te tengo que decir, es todo igual. O sea, nada cambió. Lo único, se siguen juntando pericias, lo último que faltaba era el peritaje del celular de Juan que se encontró. Y bueno, si estoy, digamos, por un lado, algo de tranquilidad, me llevó a saber que ya estaba preso en la cárcel de Piñeiro, este chico, que estaba en el IRAR. Y al mes de cumplir los 18 años fue trasladado a la cárcel. Sonia, contanos un poco, nos decías que encontraron el celular de Juan. ¿Cómo fue esta situación? Porque me imagino que es un paso importante en toda esta investigación que se está llevando adelante. Sí, una persona se comunica con uno de mis hijos, con Martín, que había comprado un celular usado. Cuando se da cuenta de que era de Juan Cruz, bueno, se comunica para, dice que a nosotros tal vez no iba a hacer falta. Bueno, se encuentran en la ciudad de Rosario. Este chico se lo entrega a Martín y Martín de inmediato se lo lleva a la fiscal para que sea peritado. Por si hay alguna pista, algo, si había habido alguna llamada. Yo también pienso que tal vez él, a lo mejor, los chicos duermen con los celulares al lado. Por ahí nos quiso llamar, no hizo tiempo. No sé, son preguntas que yo hago continuamente. Me hago de cómo fue sorprendido Juan durmiendo por este chico. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se da cuenta que era el celular de Juan Cruz el que tenían sobre? La verdad que no sé. No sé, viste, yo esto de tecnología mucho, no sé, un iPhone, y aparentemente lo abre, ve que es de Juan Cruz, pero no lo puede desbloquear. Entonces como que él no le iba a servir. Entonces, por lo tanto, bueno, por eso mismo lo devuelve. Pero, viste, no, por ahí hay cosas que no le quiero preguntar a mis hijos, o sea, nosotros estamos muy poco tiempo juntos, son los fines de semana, donde están también los nietos, y entonces por ahí no, viste, bueno, sé eso. Nada más que un día él tuvo que, hasta Martín ni nos dijo a qué iba Rosario. No les pregunto yo, por lo general, a qué trámite van a hacer, o, viste. Bueno, y él viaja y cuando regresa es cuando nos comenta todo esto. Porque tal vez nosotros no lo hubiésemos dejado ir. Sí, me imagino, es bastante compleja esa situación. Y contanos un poco cómo es el tema de esta persona que cuando, en el momento del asesinato, era menor, que actualmente se encuentra presa, ¿Nunca declaró por qué hizo lo que hizo? ¿Ustedes no tienen acceso a lo que él dijo? No, no, él no declara. Primeramente, en el primer momento, o sea, la jueza nos dice que él no declara y que no tiene obligación de declarar. Bueno, pasado el tiempo, cuando él ya cumple los 18 años, yo ahí le pregunto a la doctora, a la fiscal de ese momento, si ahí no lo podían obligar a, digamos, a que él declare, que hable de algo, de saber algo, a ver si lo conocía, si no lo conocía, por qué lo hizo. Y no, ellos me dicen, en realidad, también los adultos, no tienen ellos obligación de declarar. Hasta el momento, o sea, yo pregunto, pregunto, y no, dice que todavía se mantiene en silencio. Por el momento, ¿cómo es esa reconstrucción de lo que pasó esa noche? ¿Se supone o todavía está firme esto de que esta persona ingresó por el balcón, por la ventana de Juan Cruz, no? Sí, sí, digamos, a la par del departamento de este edificio, hay un instituto donde están, digamos, tienen puertas, antes de las puertas de acceso, digamos, al instituto, tienen rejas. Esas rejas están como si fuera un dibujo, como si fuera una escalera. Son fáciles de treparse. Ahora lo miro, en ningún momento lo miré. No lo vi, sino tal vez... Bueno, y entonces, él escala por ahí y da justo al balcón de Juan. Se nota perfectamente el apoyo de su zapatilla ese día. Quedó la zapatilla marcada. Quedó la marcada, sí, la huella de la zapatilla. Y bueno, entra por ahí, esas persianas no tienen... Esas ventanas no tienen persianas. Es un departamento nuevo, entonces no... Viste que ya no se usan más las persianas. Y bueno, entró aparentemente una de las hojas de las persianas que no estaban con la traba. Y bueno, ahí es cuando él entra. ¿Juan estaba durmiendo en ese momento? Juan estaba durmiendo. Juan estaba durmiendo. Bueno, me había dicho tipo 9 y media de la noche que él se iba a dormir porque estaba muy, muy cansado. Lo que declaran los amigos que lo estuvieron llamando hasta las 10, 10 y media de la noche para salir. Él les dice que no, que se va a dormir porque está muy cansado. Estaba preparando una de las materias que le faltaba para rendir, que ya las rendía en agosto, tenían fecha. Bueno, con sus dos trabajos. Había tenido una reunión esa tarde. Bueno, y como lo encuentran, digamos, con Boxer, así en remera, y que estaba durmiendo, y bueno, él, su forma de dormir era boca abajo, así que por eso, digamos, se ve que lo toma por la espalda. Yo no sé si Juan es lo que me pregunto, si Juan se despertó, a lo mejor quiso tomar el teléfono y llamar. ¿No saben si se pudo defender en ese momento? ¿No se pudo defender? No, no, todavía no lo sabemos. Yo pienso que, bueno, ahora cuando ten todas las pericias, digamos, lo podamos, digamos, le daremos más forma a esto y, bueno, me enteraré mejor. Hablábamos antes de comenzar la entrevista para el noticiero que esta persona se quedó muchas horas después de este tremendo hecho en el departamento y que prácticamente se llevó todo lo que Juan tenía ahí. Todo. El médico forense nos dice que, digamos, que Juan fallece a tipo 1 y media a 2 de la mañana. Entonces no nos cerraba porque habían sentido ruido, como que, digamos, de que había salido a las 6 de la mañana. No, mejor dicho, perdón, que el taxista, porque habían escuchado ruidos, pero siempre pensando gente que era... Juan. No, no Juan, sino que cualquiera porque no se sintió ruido. Cualquier vecino. Del departamento. Sino que por los pasillos, llama a una... Alguien llama a un vecino de ahí para que le abra, digamos, la puerta de ingreso. Pero siempre se pensaron que eran vecinos del mismo edificio. Es lo que yo, o sea, lo que han declarado los vecinos de ese edificio. Pero el taxista lo sube tipo 6 de la mañana. Recordemos, hay un taxista que testificó que sube al asesino de Juan a las 6 de la mañana en esa dirección con muchas cosas en su haber. Muchos bolsos donde él le dice que se había separado, que la mujer lo había echado y por eso se llevaban todo lo que se llevaba. Bueno, no sé dónde hemos quedado. Habíamos quedado en eso. O sea, se fue con el taxista, pero sí estuvo muchas horas adentro del departamento. Muchas horas. Inclusive se bañó ahí. Sí. Estuvo muchas horas. Bueno, entonces él dice dónde se baña. Las zapatillas que él tenía puestas eran las de Juan. Juan, bueno, obviamente se tiene que haber, y se cambió con un rompa de Juan, obviamente por haber estado manchado de sangre, para, digamos, por eso mismo ha hecho eso. También quiso sustraer su auto, que estaba en la cochera del edificio. Sí, en la cochera del edificio. Se llevó la llave del departamento y se llevó la llave del auto. Y está chocado el auto. Aparentemente él quería salir. A lo mejor no encontró la marcha atrás, no pudo salir, porque una cochera muy chica, que era muy difícil de su ingreso. Y bueno, lo ha chocado. Tiene muchos chocos en la parte del frente. Y bueno, y él después ahí se retira con todas las cosas. Estuvo todo ese tiempo. Y yo ahora, después de ver todo lo que falta, claro, estuvo todo ese tiempo ordenando todo lo de Juan. Y bueno, le llevó todas esas horas y se ve que bañarse y bajar y no poder poner en marcha el auto, no salir. Bueno, le llevó todo, todo. Le llevó la vida, ¿no? No es que quiera que justifique lo material para nada, pero se tomó todo su tiempo. Y lo que más me duele es con Juan al lado ya muerto. Sonia, sabemos que hay un taxista que fue el que testificó que había llevado a esta persona hasta una casa o un testimonio muy importante para la investigación. ¿Pudieron comunicarse con él, hablar? No, 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 no. Para nada. Tal vez lo haré en algún momento, seguiré averiguando y lo haré, pero no. No, no sabemos nombre, no sabemos nada. Sabemos que es un hecho terrible lo que ocurrió en el departamento. ¿Ustedes tienen algún indicio de que esta persona, de que el asesino puede haberlo conocido a Juan con anterioridad? ¿Puede haber hablado con él? ¿Lo puede haber marcado, como se dice en la jerga? Yo creo que sí, que no fue algo al voleo, porque era un segundo piso. Distinto hubiese sido si es una planta baja, donde pasás, tocás una ventana, una puerta está abierta, entro. Yo pienso que alguien no se va a subir porque sí a un segundo piso, donde no sabés quién puede estar viviendo. Yo pienso que él fue marcado, o sea, que fue vigilado, que pudo haber sido por gente que, digamos, que frecuenda la cuadra. Yo quise que investiguen mucho a los guardacoches, a los cuidacoches de la zona de Ceballos al 2100, porque ellos están todo el día mirando. Hasta si este chico estuvo parado vigilando, que a lo mejor lo conocía de otro lugar, y estuvo parado vigilando, digamos, las entradas y salidas de Juan, los chicos que cuidan coches de ahí también ven eso. Y bueno, no sé, no sé, quiero, me pregunto a ver cómo fue, si lo conocía, si a lo mejor, no sé, había tenido alguna pelea en algún momento con él y este chico, no sé, lo odiaba. Pregunto a sus amigos, les pregunto si Juan podría haber conocido, ellos me dicen que no. Y bueno, son chicos que prácticamente, estaban muchas horas con Juan, muchas, porque trabajaban juntos, ya habían estudiado juntos, habían terminado ya la carrera, pero estaban estudiando las últimas materias juntos, o sea, qué sé yo, ellos me dicen que no, que de ninguna manera se conocían. Un testimonio que llamó mucho la atención en el momento en que se sabe del crimen, se hace conocido a través de los medios, fue el de un cuidacoches, que estaba justamente en esa zona de Ceballos al 2100, que dice que él había visto que a Juan lo habían abordado abajo de su departamento por la noche, bueno, algo completamente distinto a lo que finalmente, según los peritajes, parece que pasó. ¿Pudieron saber algo de esa persona, de por qué testificó eso en ese momento? No, por eso insisto, yo insisto que, digamos, que lo indaguen, no sé si lo habrán hecho, la verdad que eso no me lo dije desde el primer momento, que lo llamen a declarar, no sé si lo han hecho, como te digo, tanto la jueza como la fiscal, porque me llama la atención, realmente está mintiendo, porque no pasó nada de eso, de que lo vea con dos personas que lo, digamos, que lo hacían entrar a su departamento por la fuerza. Bueno, eso es algo que él está mintiendo en ese momento, de eso. Y otro de la vestimenta, él dice que lo ve vestido ese día con una prenda amarilla y Juan no tiene prenda amarilla y de inmediato yo le pregunto al amigo cómo estaba vestido ese día, el amigo me mandó una foto y está vestido con una campera negra, o sea, estuvo todo el día vestido de negro, no tiene prenda amarilla. Entonces, por esas cosas, me parece que, bueno, que este chico juega un papel importante, pero bueno, eso, viste, queda en manos de los jueces y de los fiscales quienes los llaman a declarar y yo le doy todas estas pistas, pero otra cosa no puedo hacer. Ustedes no pudieron leer completamente todo lo que está pasando en la causa, ¿no? Hay mucho resguardo, pero sin embargo reciben información. Vamos recibiendo información. Lo que no me permiten, que la verdad que a veces voy y estoy, no sé, en una situación que es tan feo porque nunca pensás que podés llegar a estar en esos lugares que son horribles y, bueno, yo no sé si lo hacen porque es menor, porque nos resguardan a nosotros, pero yo realmente quisiera agarrar esa carpeta y leerla. No nos muestran las fotos del chico. Sabemos el nombre, pero no nos muestran la foto. Por eso yo no sé, ahora voy, ya tiene 18 años, a lo mejor ahora puedo, a ver, ingresar. Pero no es el motivo, realmente no es el motivo. ¿Quién es la fiscal que está a cargo de la investigación en este momento? Estuvo la doctora Cristina Herrera y ahora está el doctor Guillermo Corvela. Hablabas de esta persona y te quería preguntar porque en el momento de la detención, a ver, lo detienen en un ómnibus huyéndose, lo encuentran con las zapatillas de Juan Cruz puestas. Sí, lo terrible que es. Sí, 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 sí. En ese momento estuvo, estaba había otra fiscal, pero ya después cuando pasa que se sabe que es menor, bueno, ahí lo toma, digamos, la otra fiscal, Cristina Herrera, ¿no? Sí, él está con, en ese momento, nosotros lo vemos por las fotos con las zapatillas de Juan. Sonia, contame, como para cerrar, ¿cómo es el día a día de ustedes? ¿Cómo se puede parar ante el tremendo hecho que nunca uno piensa que le puede ocurrir y también el pedido de justicia, ¿no? Que sigue vigente todo el tiempo para lograr que se condena esta persona y de manera ejemplar. Mirá, todos los días son distintos, porque nosotros, o sea, antes vos te despertabas, te despertabas con una felicidad tremenda de saber que tenés tus hijos bien, tus hijos estudiando, trabajando, en lo que fuere, ahora el despertar es distinto. Pero realmente a mí, yo, bueno, mi esposo ya empezó a trabajar para estar en contacto con la gente y para, digamos, distraernos y tener la mente ocupada en otra cosa. Y a mí también, o sea, me levanta estar todos los días pidiendo y hablando y llegando a los medios para que Juan no se olvide, para que no haya más Juan, porque esto tiene que cambiar de una vez por todas. Entonces, a mí me hace levantar eso de, a ver, hoy, ¿qué hago? Bueno, llamo a estos medios, llamo a la fiscal, hablo con la secretaria de la jueza, bueno, porque no quiero que esto lleve al olvido. Consenadores, diputados, se habrán enterado que estuve con Patricia Bullrich, hasta estuve y llegamos hasta el presidente de la nación. O sea, yo, todo lo que pueda, digamos, llegar es para que las leyes cambien, porque las leyes tienen que cambiar. Nosotros las víctimas estamos totalmente desamparados. Día a día mueren chicos inocentes. No sé, antes de ayer, en Rosario, en una balanza de chicos, o era un chico de 14 años, que tampoco tenía nada que ver. Y lo que nos estamos dando cuenta, o sea, si nos ponemos a analizar, yo ahora lo estoy haciendo porque me pasó tan cerca, por favor, que es que esos chicos no se reinsertan más en la sociedad. Ustedes piden que esta persona quede presa. Yo quiero, por todo, por como fue, digamos, lo que él ha hecho, escaló con tanta alevosía, con tanto enseñamiento. Ese chico tiene que tener perpetua. Este chico no puede salir a los 10 años, porque tiene 17, y sale con 27 años, y vuelve a cometer otro delito. Porque si vemos los casos de Buenos Aires, de Rosario, que son los que mayormente pasan estas cosas, quienes mataron, fueron como este chico, que entraron ya 10 o 20 veces a la comisaría, y lo sueltan, entonces vuelven a cometer otros delitos. Entonces, por eso, este chico tiene que salir ya con 50 años, que tal vez tenga un pensamiento distinto. Ya tiene que salir adulto mayor, porque cometió tantos delitos, 10 delitos, y lo dejaron siempre sueltos. Entonces, y en todos los casos pasan lo mismo. No se reinsertan. Si quieren hacer cosas bien, bueno, desde el Estado, empecemos con chicos bien chicos, desde los 12, 13 años, teniéndolo en lugares como corresponde. Pero este chico, no, este chico va a salir y va a volver a cometer otros tantos delitos. Así que yo lo que pido y exijo es perpetua. Sabemos que acá en Argentina no hay perpetuidad. Sabemos que acá en Argentina los menores no pueden tener perpetuos. Pero a él le faltaban muy pocos años para cumplir los 18. Había cometido ya varios delitos, estuvo hasta detenido por tenencia de armas de fuego, y lo vuelven a dejar libre. Y es esta misma jueza que está ahora, la doctora Aguirre Guarrochena. Bueno, entonces ella fue quien las últimas cuatro veces lo dejó libre. Entonces ahora yo quiero que, digamos, ella se ponga los pantalones y que vea realmente y que sienta como madre. Y que si van a trabajar, que luego, yo sé que a veces las leyes están a favor de esta gente, pero, bueno, que esto lo revea, que cambien las leyes, esto hay que cambiar de una vez por todas. De una vez por todas. Y yo te digo, a veces con tanta bronca, yo dije, bueno, un día le digo, la llamé por teléfono, no me atendió, y le voy a decir, bueno, si ustedes quieren este chico, lo van a dejar libre, y que quieren que se reinserte en la sociedad, llévatelo a tu casa. Llévatelo a tu casa, que te corte el pasto, que te lave los autos. A ver, ¿harían eso? Porque son chicos que vienen desde muy jovencitos, con muchos problemas de familias destruidas, nadie ni del Estado, o sea, ven si van a clase, si tienen escolaridad, son chicos que comienzan a consumir desde muy pequeños. Entonces, estos chicos no se reinsertan más a la sociedad, no se reinsertan más. Por favor, entonces, hay que cambiar las leyes, y que bueno, y que, y a mí me parece también que con respecto a la sentencia, hay que ver, porque a veces me han dicho gente, me he encontrado con gente que me ha dicho, bueno, pero puede matar y nos podemos, digamos, confundir, y a lo mejor no llegaría a una perpetua. Bueno, pero a mí me parece que habría que ver caso por caso, caso a caso, ¿no? Este chico me parece que por la edad y por lo que hizo no es menor, porque él estaba muy consciente de lo que hizo. Él no se asustó, él pudo, se tomó su tiempo para juntar todas las cosas de Juan, quiso robar el auto, se escapa lo que le dice al taxista que está mintiendo y después arma todo como para escaparse. Todo perfectamente organizado. Todo perfectamente organizado. Me parece que esta es para que vaya a una cárcel y que tenga por lo menos 30 años dentro de una cárcel. Ahí estaba Sonia Sanchi, la mamá de Juan Cruz, reiterando este pedido de justicia por un joven que tenía toda la vida por delante, que había sido premiado por sus logros académicos y que encontró su final en la ciudad de Rosario de la peor manera. Muchísimas gracias, Pablo, y el agradecimiento a la familia Ibáñez lógicamente y a la mamá Sonia. Ahí estábamos nosotros, estábamos con esta posibilidad que proponemos con TDS Noticias de estar en vivo. Ahora hacemos una pausa, Pablo. Pausa, ya volvemos con más TDS Noticias. Como saben, el barrio Freddison, este querido barrio, es parte de la historia de nuestra ciudad. Ver a nueva familia de este barrio que por el frente de su casa pase una calle de compaimento, cordón cuneta, iluminación LED, servicios de cloaca, de agua potable, barandas de contención de un canal, espacios inclusivos. Sinceramente, como intendente, ya todos los firmatenses nos tienen que llenar de orgullo y de emoción. ¡Gracias! 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 En Santa Fe, todos los días trabajamos para tener una policía más moderna y mejor preparada para actuar. Ya sumamos los nuevos patrulleros inteligentes, más motos, mejor equipamiento y pusimos en funcionamiento El Ojo, nuestra central de análisis criminal. ¿Cuál es su emergencia? Ahora queremos sumar mujeres y hombres de entre 18 y 28 años con ganas de formarse para seguir transformando nuestra policía. Para inscribirte, ingresá en santafé.gob.ar barra seguridad. La seguridad de todos, la hacemos entre todos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Siemfirmat, la mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético, tomógrafo computado, densitómetro, ecógrafo 5D, mamógrafo digital, panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva, ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral, neurorehabilitación para adultos y niños, rehabilitación traumatológica, reumatológica y ortopédica, rehabilitación cardiorrespiratoria, RPG, tratamientos ambulatorios, atendemos obras sociales, prepagas, ART y compañías de seguros. Siemfirmat, imágenes y rehabilitación, teléfonos 03465-4217777 y 4265-46, alvear 1130, ciudad de firmat. lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. migliaza maquinarias SRL, concesionario oficial en firmat y zona, ruta 33 y Kennedy, teléfonos 03465-428-005-421-511, www.migliaza maquinarias.com. El diputado provincial Julio Ejiman estuvo en la ciudad de firmat y dialogó con nosotros sobre diferentes temas que lo tienen como protagonista en su actividad parlamentaria con diferentes situaciones que están ocurriendo en nuestra región. Uno recorriendo toda la provincia se encuentra con que las entidades, los clubes, las asociaciones civiles sin fines de lucro nos piden que por favor haya una mayor contemplación por parte del Estado de esta exigencia de tener los papeles en regla todos los años para tener el certificado de subsistencia de personalidad jurídica. Yo presenté un proyecto que fue respaldado por la Cámara, fue votado y que espero que el Ejecutivo y la Inspección General de la Presión Política lo tengan bien en cuenta, que esta exigencia sea bianual, cada dos años y no anual. Porque la verdad que el que está al frente de estas entidades lo hace a pulmón, con mucho esfuerzo. Hoy encima los clubes, por ejemplo, están sujetos a estas presiones terribles de tarifas exhaustivas, exorbitantes, no hay recursos humanos. Todo esto es un esfuerzo que se lo exige hoy, año tras año. Están como permanentemente buscando cumplir los papeles para que puedan ser obtenidos bien en cuenta y logren la certificación de subsistencia de personalidad jurídica. Yo pido que se haga dos años de esta exigencia. La verdad que fue respaldado por todo el cuerpo y espero que se ha tenido en cuenta. Ese es un tema que uno trabaja. Otro vinculado con la zona que es importante hacerlo saber que estoy esperando que también tenga respaldo es que Bombal tenga su juez de causas menores. Este tema es importante porque no tenía juez de paz, hoy no lo tiene y tiene que hacer todos sus trámites en firmate. Siempre estamos promoviendo proyectos de distinta raigambre. En este caso los menciono a estos, puedo hablar también de esto que es la ley 13.666 que logramos y que gracias a la cual la familia Marinucci de Vigán tiene su campo aún en su poder. Ellos son titulares como pequeños productores de una extensión de campo, pero están siendo hoy objetos de un juicio de desalojo de esos lugares y la verdad que es una situación muy angustiante la que viven. Gracias a esta ley que pudimos hacer aprobar en la provincia con la diputada Yacone, la ley 13.666, un juez de Cañada de Gómez entendió que no corresponde el desalojo porque esa ley suspende los desalojos hasta fin del año 2020. Es una buena ley y ahora estamos defendiendo a esta familia en tribunales porque apeló la Fundación Honorio Vigán así que tenemos que seguir en la defensa. Pero la ley que está, gracias a Dios que la pudimos hacer aprobar, hoy es una herramienta de defensa y de protección muy importante. Buena propuesta tiene Melincue este fin de semana. Doble propuesta podríamos decirla así. Una tiene que ver con el motocross, las pruebas el sábado, la gran final el domingo y también un encuentro de motos, de autos antiguos. Todo esto lo presenta su secretario de turismo, pesca. Hablamos de Mario Saccetto que nos cuenta cómo se viene el fin de semana en Melincue. ¿Cómo se viene en Melincue? Sabemos que Melincue durante el verano es un lugar muy atractivo por organizar fiestas, recitales, entonces a través de la comuna lo que nosotros estamos tratando de darle es un poco de forma a todo eso, exigiendo algunos requisitos para que cada grupo o cada persona... Esto es parte de lo que nos cuenta Mario Saccetto lógicamente por lo que significa la agenda como él bien decía en Melincue fue lo que le queremos contar y tiene que ver con lo que sucederá es esto que sí tiene como eje el fin de semana Motocross la muestra noval de agosto antiguos y de esta manera así lo cuenta Saccetto. Para lo que es ahora el mes de noviembre teníamos programado algunos eventos durante todos los fines de semana que por distintas cuestiones se fueron postergando en algunos fines de semana y los tenemos que se nos juntan todos ahora el fin de semana 24 y 25 por un lado tenemos el final de lo que es la prueba de Motocross final de la provincial sería así que por un lado creemos que vamos a tener una muy buena convocatoria de gente y de pilotos ya que va a ser la final por otro lado tenemos junto con Cultura que estamos organizando el séptimo encuentro de autos antiguos que organiza la delegación de Melincue así que también es un evento que estamos esperando una visita de gente interesante junto con eso también los bomberos voluntarios van a coordinar un pequeño simulacro que también se va a hacer en el sector de la plaza y por otro lado lo que tuvimos que suspender hoy es lo que se iba a trabajar correspondiente a las carreras de caballo en la hiporrecta que inauguramos reinauguramos ya no vamos a hacer tiempo de acomodar el predio porque nos da lluvia todo el día posiblemente mañana también así que eso se va a postergar para teóricamente el 16 de diciembre vamos por parte que día va a ser a que hora el encuentro de motocross bien lo que es el festival de motocross empieza el día sábado la carrera en sí comienza el día domingo a partir de las 9 de las 9 de la mañana y durante todo el día y los autos antiguos comienzan el domingo a la mañana a partir de las 10 horas felicitaciones a la gente de Melincué buena propuesta no solamente para Melincué sino para la región para llegarse muy bien vamos a cambiar de tema vamos a darle paso a Wences Cepeda que va a ser su aparición en este TDC Noticias de día viernes de la siguiente forma muchas gracias chicos buen mediodía para todos será importante también esta noche para el vole de argentino porque va a estar jugando la primer semifinal estamos hablando de la categoría mayores del vole del club atlético argentino que son los chicos que están de espalda este es el partido que jugaron frente a Belgrano de Arequito por el partido de los cuartos de final partido de vuelta ya habían ganado los chicos en Arequito realmente en un partidazo ustedes van a ver los parciales como fueron estoy hablando del primer partido porque recordemos aquí la ventaja la tenía argentino para poder cerrar la serie en su cancha ganó en Arequito 3 a 1 21 a 25 ganó el primero perdió 25 a 21 después ganó 25 a 23 a 22 y 25 a 23 realmente tremendo el partido que jugó en Arequito argentino ganando 22 a 25 23 a 25 y 21 a 25 y perdiendo solamente un parcial y este es el partido el segundo partido en el cual el argentino se convirtió en semifinalista 25 a 10 25 a 22 después perdió 25 a 21 y este es un tramo ya de el último parcial que el argentino va a ganar por 25 a 21 y vamos a tener el final del partido la otra llave atención de semifinales hay un solo equipo que es Atlético hace mal el otro el otro todavía queda por verse y jugar cuarto de final ¿por qué? porque están jugando Centenario y Independiente de Vigan ¿qué pasó? Centenario Independiente ya habría cerrado la serie 2 a 0 Centenario pero tuvo un jugador mal incluido en el primer partido por lo tanto le dieron los puntos a Independiente y falta definir el tercer partido pero lo que interesa es que argentino está en semifinales ¿cuál será su rival? el gran candidato que tiene el vole de la región estamos hablando de defensores de Chovet esta noche 21 horas van a estar jugando argentino y defensores de Chovet ahí vamos a estar seguramente esta noche en el gimnasio del club atético argentino en la Villa Deportiva con entrada libre y gratuita servicio de bufet así que 21 horas es la cita la semana que viene seguramente vamos a reflejar lo que pasará esta noche muchísimas gracias Buense y ahora la propuesta del verano el viernes 21 de diciembre habrá alguien que sonreirá y mucho porque a partir de ese día comenzará a tener una saona en el patio de casa y para participar Pablo le detalla lo que tienen que hacer hay que darle me gusta a las páginas de Facebook Televisión Digital Codificada y Piscina Saona a partir de allí dejar el nombre apellido y localidad etiquetar a dos amigos y compartir la publicación a partir de ahí ya estás participando hay dos requisitos que tener en cuenta y tienen que ver con tener un patio acorde a esta piscina que estamos viendo en pantalla además hay que tener en cuenta que Saona se hace cargo del traslado de la piscina en sí y del pozo y el ganador tendrá que cubrirse solamente con la bomba ahí está la gran propuesta del verano y la vamos a contar aquí ahora vamos a escucharlos verlos y sentirlos también de alguna manera ustedes que están del otro lado y que estamos cerrando la semana y les contamos importante búsqueda laboral empresa incorpora personas con conocimientos y experiencia en albañilería requisito mayor de 18 años sexo masculino estar inscripto en el plan joven podés dejar el currículum impreso en la oficina de empleo aquí en la ciudad de Firmat oficina de empleo ahí en el centro cultural Norberto Lupi y esto será mañana ritmos y mini ritmos sábado 24 de noviembre 20-30 horas en el club Fredrickson ahí está la propuesta bueno y atención en los trabajos de servicio público la municipalidad de Firmat nos dice expansión de la red coloacal en este caso en el barrio La Quemada calle Dorrego al 1900 y acá a ver que tenemos campaña internacional Banco Rojo esto es para visibilizar y sensibilizar sobre las problemáticas de la violencia de género debate reflexión intervención artística esto será en la plazoleta Rodolfo Walsh el 25 que es domingo si no me equivoco a las 18 horas ni una vez si ahí está en Bolívar Colón entre al frente al galpón del pueblo como se aprovechan de los más débiles como los jubilados como no nos defendemos claro como ese tipo tiene plata y no pasa hambre y si tuviera que vivir con 9 mil pesos me pregunto ¿qué haría? esto en lógica referencia a lo que hablábamos en el inicio del programa que no habrá bonos para los jubilados muy bien Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres el colectivo Ni Una Menos FIRMAT convoca para el próximo domingo 25 de noviembre a las 18 horas una jornada de reflexión debate y producción artístico colectiva en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres muy bien abrazo a Ezequiel Alexis Nael de parte de Marcelo y Mariana díganos de dónde son siempre que es bueno saberlo muy bien y esto lo dijo recién esta noche bueno aquí estaré antes de hacer la presentación oficial de los equipos porque le exige la APSO tener presentación oficial muy bien hoy está cumpliendo años Clementina Cejas la saluda su nieta el Aine que la quiere mucho la mamá de Sergio de Luis de Jorge ahí está le podrían avisar al hombre del deporte que pase a retirar la moto por favor que se la olvidó el sábado saludos de verdad es eso Buenze faltó la firma ahí para saber de quién se trata qué buen mensaje ahora da miedo porque algunos nos van a embocar con otra cosa buenos días Angélica desde Chauvet uno se queda sin palabras ante el dolor de esa madre y su familia les mando fuerzas para que sigan exigiendo justicia por Juan por todos los que todavía no la tuvieron un abrazo fuerte dice esta vecina Chauvet en base a la mamá de Juan Cruz que estuvo en vivo con Paula y de eso se trata la idea de poder difundir y poner la palabra de los protagonistas llega a firmar el frontman de los violadores hablamos de Piltrafa que estará esta noche tocando con Pilsen esta tarde lo llevo si llega a tiempo a la radio activa a hacer una entrevista al gran frontman del punk rock argentino y atento con esto unidos para darle alegría a los niños copa de leche traseres y juegos para niños este domingo 25 de noviembre en la plaza Stanilano López del barrio Fredrickson desde las 15 a las 18 horas gracias a quienes ahí están en este caso Mateo y Gustavo creo que son hola buen día soy Francesco y mando besos a todos desde Santa Isabel hoy muy bien mirá a Francesco con las lentes bien Francesco y gracias a la gente de Santa Isabel pausa y ya venimos Norortopedia para que su andar sea ahora más placentero y tipos de última generación realizamos plantillas correctoras elaborados con materiales termoconformados de alta calidad estudio de varopodometría con excelente resolución sin costo adicional Norortopedia en sus dos direcciones Iturraspe 756 y Comandante Spora 32 con teléfono 03462 429300 y 463410 celular 46 64 94 Venado Tuerto San Cristóbal Tu compañía. Calgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur. Córdoba 159 BIS. Teléfono 03465 421 948. Firmad. Santa Fe. Pinturería Sur. Pinturería Sur. Pinturería Sur. Pinturería Sur. Administración, ventas, terrenos, galpones, casas, cambios. También departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela. Negocios inmobiliarios. Martillero público y corredor inmobiliario. Uriel Varela. Los esperamos en Santa Fe en 1640. Teléfono 03465 1566 0461. Firmad. Firmad. Desde hace un tiempo, Rincón de Vuelo, el espacio de acrobacias en tela que tiene el Firmad Fútbol Club, viene poniendo puestas en escenas realmente fantásticas. Y esta vez tendrá una más para presentarnos. Luciana Rucci, su profesora, nos cuenta de qué se tratará este fin de semana. Estará muy buena muestra de acrobacias aéreas y lógicamente también telas y trapecios. Este año otra vez tratamos de innovar, de traer un espectáculo acorde a lo que se entrenó durante el año. Y bueno, apostamos a una historia de fantasía, a una historia contada a través de los personajes. Y bueno, esperemos que la gente lo venga a ver. Han sumado, hay gente nueva, hay chicas más chiquitas, porque también es un desafío. Siempre lo decimos para papá y mamá, para que los vean allá arriba. Es un desafío para todas las edades. Hay gente nueva, están también las de siempre. Así que bueno, todos los años tenemos gente que el público se renueva, bueno, los alumnos también. Hay que recordar que en algún momento hicieron también hasta con música en vivo, un doble desafío. Bueno, este año ya están armadas las coreos, por lo menos como... ¿Por dónde pasará el gusto musical? Este año no tenemos música en vivo, porque la temática de la muestra, que aprovecho para decirte que bueno, se llama Kuren, que es la traducción de Grulla en japonés. Es una historia de fantasía y la música tenía que ser grabada, porque bueno, son temas elegidos específicamente y que no pueden ser tocados por una banda en vivo. Y bueno, y también para cambiar. Y bueno, y la temática tiene que ver con eso. La gente va a descubrir un cuento a través de los personajes. Hay un gran, digamos, despliegue de vestuario, de maquillaje. Tiene que ver con toda esta temática que presentamos. ¿Dónde se pueden comprar las entradas o se podrán comprar aquí directamente? ¿Y dónde se entrarán? Digamos, este es el lugar donde van a estar. Acá están colgados los trapecios, las telas y las telas en U, que es algo con lo que innovamos este año, que están colgadas de dos extremos, a diferencia de las telas comunes que siempre cuelgan de uno. Y bueno, las entradas las adquieren en Secretaría del Club Firmat a 150 pesos, anticipadas y en puerta al mismo costo. Y bueno, la muestra es el sábado 24 de noviembre, 21 horas, y los esperamos a todos para que lo disfruten. Bien, y tenemos dos entradas para regalar. Quiero ganar la entrada para ver el espectáculo de Tel, el Grand Show. Una es nombre, apellido de DNI. Quiero ganar la entrada, lo mandan, después les decimos quién ganó. Muy bien, vamos a darle paso nuevamente al hombre de los deportes, porque se viene un fin de semana plagado de definiciones en el fútbol. Lo dice Wens Cepeda. Las definiciones que van a arrancar esta misma noche en la localidad de Bigán, donde puede salir el campeón de reserva. Estas son imágenes del partido de ida, donde Independiente ganó el primer 1 a 0 frente a Atlético Acebal. También hay que decir que estos dos mismos equipos jugaron la final de clausura y que ganó Atlético Acebal. Si Independiente ganaba, como había ganado la apertura, no iba a hacer falta esta finalísima. Bueno, ¿qué pasó en el partido de ida? Que son estas imágenes que agradecemos al Canal 4 de la localidad de Acebal. Ganó el equipo visitante 1 a 0 y si empata esta noche, va a ser el campeón de la temporada 2018. El partido terminó 1 a 0. Vamos a ver algunas chances. Esta va a ser para Atlético Acebal con Gómez y que tapaba bien Monetti. Después va a haber una más para Gómez, que es una de las grandes figuras que tiene este equipo de Atlético Acebal. La pelota se va a ir afuera. Va a llegar el gol de Independiente, que el año pasado fue subcampeón y que ahora quiere el título. El gol lo marcó Campitelli. Habitualmente marca este chico para Independiente de Gán. Imaginemos verlo en primera, en algún momento, asentándose a este número 9 que marcaba el único gol del partido aquí de cabeza para poner el 1 a 0. En el segundo tiempo va a haber chances para los dos. Esta de Camisazca va a ser realmente muy buena. Va a pasar muy cerca este remate. Miraba solamente el arquero Independiente. Esta es clarita para el rojo de Vigán. Campitelli sale mal Anguita. Y Campitelli aquí engancha, remata. Cuando llegaba Anguita y la pelota pasa muy cerca. Y la última del partido va a ser esta y va a ser clarísima. Todavía se deben acordar en Acebal. ¿Por qué? Porque primero aquí Saldari y va a llegar Gómez. Y en la línea se salva Increíblemente Independiente. Señores, esta noche se puede dar el título para Independiente. O Acebal forzar un tercer partido. Si empatan o gana el rojo de Vigán, habrá campeón en la Liga Deportiva de Sur en reserva. En primera, el domingo a las 5 de la tarde, Bomba al Atlético de Acebal van a definir el ganador del torneo clausura. En Venado Tuerto puede haber campeón. Jorge Nubri recibe a Teodolina a las 5 de la tarde. Si Teodolina empata o gana el partido será campeón. Nubri tratará de ganar para forzar un tercer partido. Y en Vera Vigú va a pasar más o menos lo mismo. Nada más que aquí ganó el equipo visitante en Arteaga. Si empata o si no pierde, del local el próximo medio domingo será el campeón de la temporada. Arteaga obligado a ganar si quiere forzar un tercer partido. Todo esto el próximo día lunes y por supuesto reflejado en TDS Noticias. Si la escuela canta, la verdad que está buenísimo. Y sobre todo en la Semana de la Música, en el Día de la Música, una buena idea, un buen proyecto que llevaron a cabo en las escuelas de Finlandia y la región, tuvo como protagonistas a los profes de música, a ellos que armaron un ensamble y pudieron interactuar con los chicos. Música en vivo. Estuvimos con Ramiro, con Irina, que nos cuentan cómo fue esta idea. Es muy lindo ver que ellos están tan entusiasmados cantando, los que estuvieron trabajando toda esta parte del año. Y bueno, se van felices y siguen cantando y eso es lo que nosotros queremos, que las escuelas canten. Bueno, ahí está lo bueno, que las escuelas canten, que los profes también puedan mostrar que son cantantes y que los chicos también despierten ese bichito por la música. Sí, totalmente. Creo que la música y en general todo lo que es el arte está reconociéndose como una de las partes más importantes en la constitución de la persona, ¿no? Y bueno, hacia eso vamos. ¿Y en eso qué rescatan ustedes estas actividades que, recordemos, las están haciendo en todas las escuelas, por lo menos aquí de Firmás, seguro? Sí, las estamos haciendo en toda la regional y en esta seccional tiene la particularidad de que los profes se pusieron de acuerdo para ir como ensamble a cada una de las escuelas y también va a un grado de cada escuela que recibe a la siguiente. Esta tarde, por ejemplo, tenemos en la escuela 1285 que la escuela 159 va a un grado para allá, entonces cantan juntos el mismo repertorio, siendo de diferentes escuelas. Y además el detalle de un ensamble, que es algo que no se ve habitualmente. Sí, el ensamble, como yo recién le decía a los chicos, tienen la particularidad de que, bueno, no todos tocan lo mismo, pero todos son necesarios. Y haciendo como una comparación con lo que es la vida, ¿no? En la música es un trabajo totalmente colaborativo y creo que, bueno, eso se demostró. Bueno, felicitaciones y, bueno, y la buscó en la pública, diríamos también. Totalmente, esto se hace en las públicas, no caemos en la pública, la elegimos. Y, bueno, es muy lindo ver a los chicos que se van felices cantando a sus hogares. Ramiro, digamos, se les notaba a los chicos y a ustedes que lo estaban disfrutando y está bueno que la música esté en las escuelas. Sí, la verdad que sí. Este año se hizo la Semana de la Música, arrancamos ayer, tocando en todas las escuelas de la región, de la sección A, con un repertorio bastante lindo. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Y verlo a los chicos disfrutar, te dan más ganas y te incentiva más a tocar y lo terminás disfrutando mucho más. Y además, contémosle, que quienes estaban allí junto a vos son todos los profes que tienen los chicos. Somos todos los profes de la sección A, de Cañá de Lucle, Murphy, Bombal, Chovet y Firmat también. Sí, toda la escuela de Firmat. ¿Qué hicieron? ¿Se fueron juntando? ¿Fueron trabajando la idea, eligiendo los temas? Sí, a principios de año hicimos una selección de varios temas. Se hicieron dos muestras, una a principios de año, que fueron cada uno en sus escuelas. En la primera etapa se eligió un repertorio, en la segunda etapa otro. Pero en la segunda etapa se cambió, y se cambió esta idea de los docentes salir a tocar a todas las escuelas. ¿A ustedes realmente les fascinó? Sí, sí. Cuando Irina tiró la propuesta, nos enganchamos enseguida. Y el repertorio, viste, muy variado. Con algunas cosas de espineta, canciones infantiles, con ritmos folclóricos, y no solo canciones tradicionales infantiles. Y además con la variedad de instrumentos, que eso también es bueno destacarlo. Eso sí, justamente no se repiten. A lo mejor, bueno, hoy falta uno de los chicos que toca guitarra, pero tratamos de enmoldarnos a la variedad de instrumentos, y que los chicos vean de que hay muchos instrumentos y muchas variedades de sonidos. Y en el marco de esta jornada, Eduardo tuvo la chance de hablar con los verdaderos protagonistas, justamente de este día en la escuela, que tienen que ver con los chicos. Nos van a contar cómo vivieron esta experiencia. ¡Cantamos! ¿Ustedes ensayaron? ¿Qué canción cantaste? Una canción. ¿Una canción? ¿No te acordás de qué? ¿La ensayaron con la seño? ¿Y a qué grado vas a vos? Un segundo. Bien. ¿Ensayaron esta canción? Sí. ¿Cuál les tocó a ustedes? Fueca Rodada. Bien. ¿Y la ensayaron mucho tiempo? Sí, más o menos, dos. Escuchá, ¿cómo la fueron haciendo? ¿Ensayaban los días que tenían música? ¿Cómo fue? No, la ensayamos casi todos los días, pero... La ensayamos a veces adentro del salón, nos ponían el celular, la seña ponía la música y la cantábamos mientras estábamos haciendo cosas. ¿Les gustó lo que hicieron hoy? Sí. ¿Qué tuvo de bueno? Que me gustó que los profes pudiesen haber tocado esos instrumentos porque queda más lindo que lo pongan en sonido y todo eso. Exactamente, que los instrumentos estén allí. ¿Conocían todos los instrumentos? Eh... ¿Había algunos por ahí que son raros? Sí. Eh... La flauta esa sí la conocí. ¿La traversa? Sí. ¿Dejo había saxo? Pero no la... ¿Se acuerdan? ¿Guitarra, sí? ¿Te gustó? Sí. Bien. ¿Y te acordaba la letra o por ahí estuvo difícil? Porque tuvimos poco tiempo para ensayarla, porque el feriado y todo, pero sí, la aprendimos rápido. Está bueno tener días así, ¿no? Sí. Martina, ¿vos te acordás qué canción cantaste o no cantaste? Sí, canté. Carta, el viento y todo junto. ¿Dos canciones? ¿Y te las aprendiste? Sí. ¿Te costó mucho o te acordabas? No, mucho. Bien. Dime un poco qué te gustó de hoy, qué hiciste, cómo te preparaste esta mañana. Me gustó que todos cantáramos juntos y esta mañana me preparé bien, me levanté con ganas de cantar. Muy bien. ¿Y ya te sabías la letra? Sí. ¿La repasaste cuando apenas te despertaste? No. ¿Pero te la acordás? Sí. Un aplauso para ustedes entonces. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Venga! ¡La música es genial! ¿Les gustó lo que pasó hoy en la escuela? Sí. Bien. ¿Ya lo habían visto o es la primera vez que les tocó hacer algo así? No, no es la primera vez. Pero bailar sí. ¿Bailar sí? Bien. ¿Qué les gustó? Porque un poco, digamos, lo que rompe es lo que estaban haciendo en el salón y vienen al patio a escuchar música y baila. ¿Vos bailás? Sí. ¿Dónde? En la academia la encuentro con Cecilia Frede. ¿Hace mucho? Hace cuatro años. Bien. ¿Y vos también bailás en otra academia? Sí, en ECO de mi tierra. Bien. ¿Y bailás juntos de vez en cuando o no? Hoy se juntaron para esto. Sí, de vez en cuando bailamos juntos. ¿Acá en la escuela los hacen bailar para algún acto o algo? Sí. Pero, ¿hoy estaba preparado o no? No, fue todo improvisado. Bien. El tema era Barro, tal vez, un tema de Pineda. ¿Lo conocían al tema? Aún menos, porque no lo escucharon, pero no lo aprendimos. Bien. ¿De los temas que escuchaban, escuchaban otros? Por ahí, ¿te pasó que escuchabas algunos temas que eran nuevos para vos o que en realidad no los había escuchado? En realidad, algunos no los había escuchado. ¿Eran profes de las diferentes escuelas los que estaban allí? Sí. La música es genial, dijo uno de los chicos. Y nosotros con Nicolás, que estuvimos así haciendo la cobertura, la pasamos tan bien como los chicos. Y desde el inicio hasta el cierre de ese show muy lindo que se vio en otras escuelas. Los chicos cambiaron su cara, su cuerpo, todo. Y realmente nosotros recogimos las entrevistas sobre el final. Felicitaciones entonces a los chicos y también a los profes por proponer estas actividades que gustan y mucho. Vamos a darles un consejo comercial. Les proponemos gastar menos. Les proponemos disfrutar de las ofertas hasta el 27 de noviembre. Pablo, ¿de quién? De Supermercado Beltrán. Exactamente, el yogurt ser a 40 pesos, por ejemplo, para la merienda. Las hamburguesas patty por dos unidades a 36,90. La manteca sendado a 39,90. Son algunas de las ofertas que ustedes recorriendo las góndolas van a encontrar porque están identificadas estas ofertas en las tres direcciones de firma, también en Vigan y en Alcorta. Supermercado Beltrán, renovando las ofertas para cuidar nuestro bolsillo y para tener la mayor comodidad. Tres opciones en firmat. Y de vuelta con los troles de televidentes, ¿qué número? 3465-6508-68. Mirá, Pablo, taller de pesebre con la cabitral. Viernes 23 hoy, 17.30, Paradis Atelier, donde están los amigos de la sociedad italiana. Ahí las esperan, inscríbanse, lógicamente. Gracias, ¿eh? El día sábado 24 de noviembre cumple sus 50 años. Diego Fabián Ferreira, alias Tiriki, los saluda a su familia. Mirá, Tiriki, 50 años, está hecho un poema físicamente. Vamos, Carlos 12, hoy se juega la final de séptima división. Está el Chequi ahí, si no me equivoco. Exactamente, allá está. Un abrazo para el Chequi Santa María Nova. Hola, en la calle Artigas y Mendoza hay un pozo grande. No sé si es del agua o qué quisiera que vayan a ver. Dice, bueno, gracias. Es en firmat. Y hoy es el cumpleaños de Facundo Faría. Feliz cumple de su abuela. Muy bien, feliz cumpleaños para Facundo. Muy bien, bueno, un doble mensajera. Feliz cumple para Dora Ludueña. Dora Ludueña, de parte, ¿saben de quién? De toda la familia y de todo el equipo de TDC Noticias. Y gracias por mirarnos todos los días. Muy bien, hoy cumplimos un año y cuatro meses juntos. Y hasta que Dios nos separe, felices, junto a ese Alexis y Nael, somos de Melincuentes. Mirá cómo festejan. Cuatro platos, bocaditos, un servicio de lunch prácticamente. Pausa. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos. Como saben, el barrio Freddison, este querido barrio, es parte de la historia de nuestra ciudad. Ver a nuevas familias de este barrio que por el frente de su casa pase una calle con pavimento, cordón cuneta, iluminación LED, servicios de cloaca, de agua potable, barandas de contención de un canal, espacios inclusivos. Sinceramente, como intendente, ya todos los firmatenses nos tienen que llenar de orgullo y de emoción. Nor Ortopedia, para que su andar sea ahora más placentero. Equipos de última generación. Realizamos plantillas, correctoras y laborados con materiales termoconformados de alta calidad. Estudio de baropodometría, con excelente resolución, sin costo adicional. Nor Ortopedia, en su dos direcciones. Iturraspe 756 y Comandante Spora 32, con teléfono 03462-429-300 y 463-410. Celular 46-6494, Vinado Tuerto. En Firmat, todo lo que sea computación, se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado, www.yesdigital.com.ar Llámanos, 424-893. Remedios de escalada, 1909. Firmat. Navegá a la máxima velocidad, con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontrános y asesorate en San Martín 1276. Pampa.com. AXA Herramientas, Ferretería, Bulonería, Jardinería, Equipos Soldaduras y Plasmas Industriales, Bluewell, Conarco, Grupos Electrógenos Monofásicos y Trifásicos, Artículos de Jardinería, Agente Oficial Hecho, Oleomar, Hidrolavadoras Eléctricas y a Explosión Carcher, Work, Herramientas Eléctricas, Boss, DeWall, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, Herramientas Manuales, Baco, Irimo, Celestal, Ruchi, Cortacésped Eléctricas y a Motor Explosión, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, Teléfono 03465-422-422, 420-2001 Mi corazón, con el Kini late más, Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar, No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, Vamos todos a jugar, Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Primero le decimos gracias a la gente de Acrobacia Antela, Luciana Ruchi, después le decimos las ganadoras, Carolina Mayotto y Ramona González son las ganadoras de las entradas, con DNI irán a la presentación que se hará este día sábado en el gimnasio final del fútbol club, allí tendrán las entradas. Muy bien, y el 21 de diciembre vamos a tener esta gran propuesta que le hacemos junto a Piscina Saona y tiene que ver con regalarle una pileta para que disfruten del verano en el patio de casa el 21 de diciembre. Aquí en vivo en TDS Noticias podrán ser los ganadores de esta pileta modelo Soul. Claro que sí, denle me gusta a Televisión Digital Codificada, Piscina Saona, nombre, apellido y localidad, etiquetar a dos amigos o amigas, compartir la publicación y ya están participando para el viernes 21. Hace calor, ¿eh? Hace calor, exactamente. Vamos a ver cómo va a estar sobre todo el clima el fin de semana y cómo vamos a arrancar la próxima semana que es la última de noviembre, ya entramos en el último mes del año. Presenta los resultados de La Quiniela, agencia de loterías cash. Vamos a La Quiniela Nacional y abrimos con el primer lugar y el primer puesto dice el 9191, segunda ubicación el 2741, tercero el 1257, cuarto el 7792 y quinto el 3419. Provincia de Buenos Aires, primer lugar 5.691, segundo 3.372, tercero 7.142, cuarto 4.991 y quinto lugar 4.640. Y ahora abrimos en La Quiniela, provincia de Santa Fe, primer lugar el 2.575, segundo para el 9.424, tercero el 1.272, cuarto el 2.667 y quinto el 8.334. Mercado de cereales y oleaginosas, la soja cotizó en... A ver, cuando cambiemos de pantalla, ahí estamos, la soja 8.800, el girasol 8.500, el maíz 4.800, el trigo 6.450 y el sorgo 3.800 pesos. Y entonces, ahora sí, amigas y amigos de la región, les decimos cómo pinta el fin de semana primero. 12 de mínima, fresquito por la mañana, 25 de máximo, un sol hermoso para este sábado. El domingo Eduardo va a estar un poquito nublado, sin posibilidades de lluvia, pero van a subir un poco más las variables de temperatura, 16 la mínima, 27 la máxima. El lunes, miren, 14 de mínima, 23 de máxima, parcialmente nublado, así se dibuja un lunes con un poquito más de temperatura. El martes, 14 y 24 las variables, también habrá algunas nubes que opacarán al sol. Y el miércoles sube la temperatura, vamos en busca de diciembre, 15 de mínima, 26 de máxima. Así cerramos. Quiero agradecer a Sonia Lureschi y a César Vera que han hecho posible que mañana, con la llegada de los cuatro de Salta hasta Noche de la Peña, podamos grabar la ruta del artista y sin ello no lo hubiéramos hecho posible, gracias a Sonia Lureschi y César Vera, mañana grabaremos la ruta del artista con los cuatro de Salta, después lo verán por la pantalla de Tess. Muy bien, impecable la ropa de Anacón. ¿Te gusta? Exactamente. El mío tiene unos puntitos... el detalle del saco de Pablo es los puntitos roscos que tiene, inclusive aquí en la solapa también tiene costura roja para el botón. La verdad... Exactamente, impecable, sobre todo para la época de las graduaciones que pueden pasar por allí. No solamente los chicos se gradúan, sino los padres. Exactamente. Un saludo para Gonzalo, nuestro productor, que está cumpliendo años, y personalmente para mi hermana Sofía, que está cumpliendo 23. Y mañana vamos a tocar a lo grande porque mañana se gradúa. Señorita... Ah, doble festejo. Exactamente, así que vamos a tener un fin de semana en familia. Gracias. Hasta el lunes, cuídense todos. Esto ha sido TDS Noticias. Gracias.